Vamos por el bosque Ah, 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 ah Ah, 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 ah En el bosque En el bosque Vamos por el bosque El día muere hermoso y joven Vamos por el bosque La noche cae, ríe y tose Vamos por el bosque Donde pisas crecen flores Vamos por el bosque Altas como un dios de bronce En el bosque En el bosque En el bosque En el bosque Vamos por el bosque Vamos por el bosque Vamos por el bosque Vamos por el bosque ¿Qué tal chicos, chicas? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Es lunes, son las cinco y media Y oye, si os está extrañando un poquito Esta voz que escucháis Os aviso ya que no soy El presentador, digamos, oficial Que hay a estas horas, los lunes Los compañeros y las compañeras Volviendo el fin de semana No podían estar hoy precisamente Emitiendo en la radio Y han sido tan amables De cedernos su espacio Para que sea yo El que os acompañe durante esta hora No sé si me conocéis Yo me llamo Raúl En las redes me llaman Se me conoce por Fotogario Soy el presentador de Naturwada Es un programa que hacemos los miércoles A las ocho y media de la tarde O de la tarde-noche El último programa de los miércoles Aquí en Radio Arrebato Y bueno, yo espero que no os moleste mucho Que no estén vuestros presentadores habituales Y espero que os guste un poquito El tema del programa El tema que vamos a hablar Y sobre lo que vamos a hablar Y os quedéis con nosotros Esta hora que tenemos por delante Oye, mira Yo siempre te digo Antes de explicarte un poquito De que va el programa Que estamos en Radio Arrebato En el Instituto Brianda de Mendoza Aquí en Guadalajara Capital Y que si eres de los que te gusta Escuchar la radio Un poquito a la antigua A la manera romántica A través de la FM Pues nos encuentras En el 107.4 de la FM Y pues si escuchas más A través de las redes sociales De internet Pues nos puedes encontrar En la página web del programa www.radioarrebato.net Y allí nos puedes escuchar Tanto en directo Como descargar Este programa Y otros programas Que tenemos En la programación semanal Y escucharlos Como, donde Y cuando tú quieras Yo ya te digo Pues mira A ver que te cuento Te voy a contar un poquito Lo de la Naturguada ¿Qué es esto de Naturguada? Pues Naturguada Es un espacio Que dedicamos los miércoles Como te decía A hablar sobre los espacios naturales Que tenemos aquí En la provincia De Castilla y La Mancha Y pues sobre las actividades Que podemos hacer En estos espacios Siempre desde el cuidado Y el respecto Por el entorno natural Hablamos pues Tanto de actividades deportivas Actividades y rutas De interpretación De la naturaleza Hablamos de ecoturismo Cicloturismo Senderismo Hemos charlado Con naturalistas Con gestores de parques Hemos charlado Con gente de espacios naturales Con fotógrafos Asociaciones ¿No? Que se dedican A rehabilitar espacios naturales Y a divulgar O a concienciar Sobre el cuidado Y el respeto Por el entorno natural Hemos charlado Un poquito Con un montón De gente De este estilo ¿No? Y siempre intentamos Dar una visión Pues como yo digo Muchas veces No solo Para si te gustan Hacer actividades Que te vayas Los fines de semana Y hagas O intentes Hacer lo que Te vamos recomendando Aquí en el programa Sino también Un poquito inclusivas Pues si te llevas A la familia A los niños Que sean actividades Que puedas hacer Tanto con niños Como sin niños Y con todo tipo De personas ¿No? Y oye Entrando ya en materia Hoy vamos a charlar Con el coordinador De una asociación Que según tengo entendido Nació en Brihuega Aunque ahora Él nos va a contar Un poquito más Esta es la asociación Aegitalos Que tiene un nombre Un poquito complicado Sobre todo Para los que no seáis Unos frikis pajareros ¿No? Pero bueno Ya os digo Que nos vamos Vamos a hablar con él Que se llama Miguel Ángel Miguel Ángel Letón Es el coordinador Y nos va a explicar Tanto el porqué Del nombre Como a qué se dedica La asociación Pero como siempre te digo Antes de comenzar Con el programa Con el invitado Etcétera Yo siempre siempre Te pongo una canción Y normalmente Cuando hablamos con gente Que es muy pajarera Pues yo siempre suelo poner Esta canción Así que a ver si te gusta La asociación No es de nada ¡Muchas en la canción! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, de acuerdo. Pero el representante legal, el representante oficial de la asociación no soy yo. Ah, bien, 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 bien. No, yo quería preguntarte un poquito, tanto por el grupo de anillamiento como por la asociación, que imagino que también nos puedes contar un poquito, ¿no? Sí, 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 por supuesto, porque yo desde el origen, desde el principio, aunque no tenga cargo representativo en la asociación, pues sí que soy, por mi experiencia o no, sí que soy una cara visible de la asociación en muchos sitios. O sea, se me asocia, se me asocia porque me muevo mucho y porque peleo mucho, se me asocia a la asociación a Ejitalos, pero no tengo que, o sea, yo no soy la cara oficial de Ejitalos. Oye, yo, la primera pregunta que quería hacerte, porque esto de Ejitalos, al que no sea muy friki del pajareo, le va a sonar súper raro. No, además es que le vuelve loca la neurona, o sea, porque claro, aunque tú lo le creas… Porque además lleva una H intercalada, claro. Efectivamente, efectivamente. Es que como todo el lenguaje científico, pues se utiliza el latín. Eso es. Y el latín, pues tiene esas cosas, que cuando lo estudiábamos en el instituto nos parecía extraño y evidentemente al 99% de la sociedad, pues no sabe. Le dices, lleva una H y te la pone al principio, te la pone donde considera, entonces sí, es dificultoso. Entonces cuando le dices, es un pajareo, ese mamito, joder, pues esto es mucho más fácil ya, pero nosotros procesemos del ámbito científico y de ahí que elegimos ese palabra. O sea, que os lo habrán dicho alguna que otra vez que a lo mejor el nombre no juega mucho a favor de que se ha conocido la asociación, ¿no? La primera, el primer contacto, como dices tú, salvo que sea de nuestro entorno más cercano, es decir, pajareros, ornitólogos, veterinarios, de este mundo científico o pseudocientífico, pero que controlen el tema de la ornitología, pues nadie, absolutamente nadie. Por mucho que le guste la naturaleza, por mucho que sea aficionado a observación en el campo, no, no, no. Porque otro nombre más complicado en noruego o en lituano no teníais, ¿no? No se os ocurrió. No, no paramos en pensar en eso, sino que los tres que nos pusimos, además es que nos salió casi casi al unísono porque el mito como especie para nosotros tres fundadores al principio es uno de los pajaritos comunes que más nos atrae y que más nos ha fascinado siempre. Y lo teníamos, claro, o sea, no tuvimos que debatir nada. Salió casi al unísono el mito y, claro, su nombre científico es el que es. Yo intentaré poner alguna foto en YouTube cuando colguemos el audio de la entrevista, alguna foto del mito para que la gente se haga una idea de qué tipo de pajarito es. Oye, antes de preguntarte por la asociación, cuéntanos un poco algo de ti. Ya nos has dicho que venías del mundo académico, pero ¿cómo terminaste tú en la asociación? Bueno, ¿de dónde viene esta pasión y este amor, no? Por lo que hacéis en... Yo, para que te hagas la idea, la pasión es... nació conmigo, o sea, esta obsesión, porque la gente dice, esto es un hobby. No, para mí es una forma de vida, viene conmigo desde pequeño. O sea, nadie en mi familia... no tengo antecedentes de ningún tipo, ni tíos, ni primos, ni hermanos, ni padre, ni nadie. Relacionado con el tema del naturalismo, o del tema de la observación en el campo, sino que desde pequeño, bueno, es verdad que yo he estado ligado al campo porque mis padres, sus orígenes, pues tenían que ver con el mundo rural, con el campo. Mi padre era pastor y mi madre se medio crió en un pueblecito que, bueno, a lo que ahora se considera una aldea. Con lo cual, mis fines de semana, mis veranos y mi tiempo libre fuera del colegio o del instituto, lo pasaba siempre en un entorno natural. Siempre ligado a la naturaleza. Pero yo desde pequeñito siempre he tenido pasión, he sido muy curioso, y eso es lo que me ha matado, ¿no? Como usted dice en el argot común, que la pasión o el interés es el que al final te pilla y te deja pegado a algo. Y yo siempre he tenido, me han inquietado, pues desde un bichito que se mueve por el suelo a, por supuesto, el vuelo o el canto o el colorido de un ave. Desde pequeñito siempre me ha fascinado todo lo relacionado con la naturaleza, pero en especial las aves. De hecho, antes de acabar el instituto ya teníamos un medio grupito, el equivalente a un grupo ornitológico, ¿no? Ya salíamos al campo con la misión de querer observar un mayor número de especies, de poderlas identificar, de poderlas clasificar, incluso hacer lo que ahora conocemos como un inventario. Pues ya tan solo con 14 o 15 añitos yo ya me manejaba en esas cuestiones. Fíjate, cuando otros chicos estaban en los recreativos, a lo mejor. Y todo mi futuro, pues yo ya lo enfoqué a qué es lo más parecido a tener que estudiar algo relacionado con fauna o con naturaleza. Pues lo tenía, claro, o veterinaria o ciencias biológicas. Bueno, pues la nota me daba para ciencias biológicas y ahí me metí. Y claro, pues en ciencias biológicas mi objetivo número uno, aparte de aprender la teoría evidentemente, de ampliar el conocimiento, pues era contactar con otra gente que tuviese mis mismos intereses, mis mismas inquietudes. Y ahí, casi desde el primer curso, ya me moví con gente muy especializada a través de los departamentos y a través de compañeros que ya tenían una trayectoria. Y prácticamente en el segundo de carrera yo ya era anillador científico. Ya había tenido dos años de formación con un grupo de Madrid y ya me había especializado en algo tan chungo entonces y tan chungo ahora como es el manejo de fauna y la identificación en mano, que es imprescindible para el anillamiento científico. Y bueno, pues luego, siguiendo la carrera y después de la carrera, aunque profesionalmente no haya podido dedicar mi tiempo al cien por cien a esto, en la medida de mis posibilidades, siempre que ha salido algún proyecto o siguen saliendo cosas que tengan que ver con naturaleza y sobre todo con el seguimiento de la vida y fauna, pues ahí estoy yo. Pero me refiero que sea remunerado o no. Es decir, que esta afición, esta pasión, esta forma de vida, pues me ha llevado a recorrerme toda la península, parte de Europa y parte de Sudamérica, únicamente por querer seguir aprendiendo y poder seguir trabajando en mi campo. Oye, cuéntanos un poquito para los que no sepan qué es esto del anillamiento y un grupo de anillamiento o qué es lo que se hace. Cuéntanos un poquito qué es y con qué finalidad se hace, para qué se hace. ¿Lo puede hacer todo el mundo si va con vosotros o...? Pues mira, el anillamiento es una herramienta de trabajo, una herramienta de trabajo que dentro del colectivo de los ornitólogos, los que nos dedicamos a estudiar científicamente las aves, pues solamente unos poquitos ornitólogos estamos especializados en saber y manejar esta herramienta. ¿En qué consiste esta herramienta? Pues consiste en marcar las aves silvestres. Yo siempre le explico al público, en general, cuando viene con nosotros o asiste alguna de las jornadas de Puertas Abiertas, que le digo que montamos una comisaría móvil en un punto determinado de la naturaleza y por ahí ese día, esa jornada, pasan X ejemplares de X especies diferentes de aves y cuando salen, es decir, cuando les liberamos, en ese breve instante con el que trabajamos con ellos, salen con su DNI. Igual que cuando nosotros salimos de la comisaría, el primer día que nos fichan, el primer día que nos identifican, salimos con una tarjetita, con un código, que es nuestro número de identificación, y con ese código, con ese número, nosotros podemos viajar a cualquier parte del planeta, o cualquier parte del mundo, que en el momento que leen ese número, saben quién somos, cómo nos llamamos, nuestra procedencia, quién son nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que consiste el anillamiento. El anillamiento es una forma de individualizar ejemplares silvestres de aves. Sí, ¿y qué información puede dar esto? Vale, ¿cuál es el objetivo? Pues el principal objetivo es individualizar porque, voy a poner un ejemplo de una especie que conocemos creo que todos, es el gorrión común, ante nuestros ojos, cuando salimos a pasear o estamos en nuestra casa, en el pueblo o en la ciudad, y vemos un bando de gorriones delante de nosotros, pues salvo que podamos separar cuál es el macho y cuál es la hembra, porque son visibles y son diferentes morfológicamente, o sea, en colorido, diseño de plumaje, si cogemos un grupito de gorriones hembras o un grupito de gorriones machos que están a nuestros pies comiendo tranquilamente, descansando, no sabemos cuál es cuál. Son todos exactamente iguales. Con esta técnica del anillamiento individualizamos. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues sobre todo nos sirve para saber cuáles de los ejemplares que nosotros marcamos y que son aves migradoras, qué hacen durante su vida. Es decir, con el anillamiento conseguimos información de primera mano, porque trabajamos con ejemplares fichados, es decir, con nombre y apellido, y todo lo que hagan durante su vida, porque esa marca, igual que nuestro DNI, no se puede retirar, es decir, es para toda la vida del ave, todos los movimientos o todas las actuaciones que hagan durante su vida pueden ser, y de hecho son registradas en el historial que le abrimos el primer día que le capturamos para ponerle la anilla. Es decir, cuando nosotros le soltamos, le volvemos a soltar en su lugar con la anilla puesta en la patita, lo que hemos hecho es iniciar el proceso de seguimiento de esa ave, de esa especie. Ajá, sí. Y lo ideal, lo ideal, que con ese fin lo hacemos, es que esa especie, que es ejemplar, pueda ser controlado a lo largo de su vida cuantas más veces mejor, porque nos irá dando posibilidad para ir completando líneas en su historial, en su ficha. Pero para esto deberían de capturarlo en otro lugar, comprobar el número que habéis dado vosotros, ¿no?, en la anilla, e introducir los datos de dónde está, porque no van geolocalizados, ¿no?, estas anillas. Las anillas estas, que habitualmente utilizamos, no, pero también para otras especies catalogadas o protegidas, nosotros también le ponemos, además de la anilla oficial, la anilla metálica, que es una anilla metálica, le ponemos sistemas, algunos ejemplares, sistemas de seguimiento. Pero el anillamiento científico, como tal, consiste, como bien dices tú, en la captura-recaptura, o en la lectura a distancia, porque estamos hablando que anillamos todas las especies de aves. Entonces, claro, si pensamos en un gorrión o en una especie de pequeño tamaño, es imposible leerle lo que pone en la anilla, por tamaño. Claro. Y en ese caso sí que hace falta la recaptura, o bien por otro anillador, o bien por nosotros mismos en otra época del año o en otro año diferente, que vuelva a pasar por delante de nosotros, o bien lo que se conoce ahora como ciencia ciudadana, que cualquier persona que vaya andando por el campo o por la ciudad y tenga la suerte o la desgracia de encontrarse una ave herida o muerta, o cualquier causa, si le mira en la patita y ve que lleva algo raro, una anilla, comunicando ese número de anilla simplemente con la comunicación de ese número y dónde se lo ha encontrado y en qué fecha, está colaborando a incrementar ese historial de la base de datos de ese ejemplo. Y con estos datos sacamos información de, por ejemplo, rutas migratorias de las distintas especies, época en la que se producen las invernadas o las llegadas para reproducirse en distintos territorios, o por ejemplo, a responder preguntas tan sencillas o tan difíciles como ¿cuánto dura un gorrión? Es decir, ¿cuál es la edad que puede llegar a vivir una bubilla o un quebrantahuesos? Bueno, pues esas preguntas y muchas más van dirigidas a, en definitiva, a conseguir un conocimiento de las especies y de los espacios naturales que utilizan durante toda su vida y de esta forma esta información que nosotros tomamos de primera mano en el campo la trasladamos a los gestores que son los que tienen capacidad de, después de haber analizado los datos, la información, de promover medidas conservacionistas. Oye, y entonces nos decías que la asociación nació después del grupo de anillamiento, imagino que la asociación nacería con unos objetivos muy parecidos a los del grupo de anillamiento, pero que además a mí me consta que hacéis más cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tipo de cosas hace la asociación ahora mismo. Sí, bueno, pues cuando se decidió cambiar la nominación, por así decirlo, porque en realidad somos los mismos que empezamos, bueno, somos más, afortunadamente somos más socios de que cuando empezamos, pero los objetivos o las finalidades que pusimos en los estatutos oficiales, evidentemente se ampliaron. Lo que al principio era única y exclusivamente relacionado con la bifauna, con las aves, a la hora de investigación y de conservación, pues ahora mismo en los objetivos de la asociación, pues aparte de conservación e investigación, pues tenemos objetivos como la divulgación o educación ambiental, porque hemos considerado, lógicamente, gente nueva que empezó con nosotros o se incorporó posteriormente, pues decidió, y así lo decidimos, que de qué sirven todos esos datos, toda esa información de primera mano y de mucha calidad, que se queden en el cajón, ¿no? En el cajón de los científicos, en el cajón de las universidades, en el cajón de los gestores. Nosotros queremos devolverle a la sociedad, pues parte de ese esfuerzo que hemos tenido que hacer para formarnos y con ese conocimiento, pues dedicarlo a la divulgación, a la concienciación y hacer medidas o actuaciones ligadas, por ejemplo, a algo tan conocido hoy en día como puede ser la restauración de un espacio natural, la recuperación de especies para intentarlas sacar del declive que tienen en una zona. Bueno, estamos implicados en todo lo relacionado con el medio ambiente, con la naturaleza, pero con esas cuatro patas, por así decirlo, ¿no? Educación, divulgación, conservación e investigación. O sea que ahora mismo también hacéis, digamos, actividades, porque ya hablaba un poquito al principio, para hacer cositas en la naturaleza, pues con amigos, con la familia, con niños, y hacéis actividades de todo tipo en la que pueden participar todo tipo de personas, ¿no? Actividades, talleres, charlas, yo por supuesto... Por supuesto. Además, este año, bueno, ya llevamos varios años fijándonos en grupos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro entorno, que por sus condiciones físicas o que le ha tocado vivir, pues no tienen la misma posibilidad que el resto de nosotros de poderse desplazar o de poder participar en el campo, que es donde nosotros principalmente trabajamos. Y entonces, llevamos unos años trabajando con otras entidades o por nuestra cuenta, llevándole esa posibilidad a esos lugares donde ellos viven o donde ellos trabajan, como puedan ser las residencias de la tercera edad, lugares donde trabajamos con personas con determinadas minusvalías o con determinadas... no sé qué palabra utilizar. No me gusta utilizar la eficiencia, sino que no están adaptados porque han tenido problemas o en riesgo de exclusión social. Sí, sí, sí. Bueno, eso ahora estamos como novedoso. Llevamos dos campañas promoviéndolo en toda la provincia y sobre todo en Guadalajara capital. Pero para el resto de la sociedad, llevamos prácticamente 10, 12, 12 años, yo no sé cuánto, ofreciendo posibilidad de colaborar con nosotros desde talleres o cursos o actividades puntuales, es decir, de una jornada, para aprender, pero también como voluntarios para trabajar con nosotros en determinados proyectos que llevamos en marcha. Yo, por ejemplo, participé con vosotros aquí, te lo comentaba también fuera de la emisora, que participé con vosotros estas navidades aquí en una de las actividades que hicisteis en el río Henares, junto con el zoológico de Guadalajara, para identificar cantos de pequeñas aves que había en la zona del río. A mí me pareció una actividad muy bonita, que era también muy interesante para niños, para gente que iba con las familias, y son este tipo de actividades, yo creo, las que al final llaman un poquito la atención también de la sociedad que no está tan en contacto con el mundo, digamos, más académico de investigación. Totalmente es lo que tú has dicho. Nos hemos dado cuenta que el público que se mueve a nuestro alrededor, o que tiene los mismos intereses y las mismas posibilidades para hacer o ver lo que nosotros hacemos, ese público ya lo tenemos fijo, asegurado, pero es mucho más interesante, atractivo, que la inmensa mayoría de la sociedad, que es el resto de personas, que no tiene ni esos conocimientos, ni ese tiempo o ese interés por abordar cosas que pasan a nuestro alrededor, es en el que nosotros nos volcamos últimamente más, es decir, dedicamos más tiempo a ese público que no tiene por qué tener un nivel de conocimiento ni de cero, o sea, ni de uno, ni de dos, ni de tres, no. Cualquier persona que vive en un pueblo pequeño, en una ciudad, se ha separado, se ha alejado del mundo natural del que procedemos o del que formamos parte y le estamos dando la espalda, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es atraerlos, ¿no?, a través del conocimiento, a través de la divulgación y por eso diseñamos actividades que puedan resultar chocantes, ilusionantes, diferentes, no sé qué adjetivo utilizar, pero es verdad que cuando a una persona se acerca por primera vez a alguna de las actuaciones que realizamos se les ven en los ojos, ¿no?, ese brillo, ¿no?, esa expresión como, ¿y esto?, pero bueno, ¿y cómo no he conocido a este pajarito que me están diciendo y que ahora yo ya me voy a fijar más y que lo tengo en mi barrio, ¿no?, o en el jardín de mi ciudad y que me están diciendo que me fije de esta forma o que me comporte de esta otra forma y voy a obtener un resultado, voy a tener unas observaciones mejores o con más detalle o más asiduas y me voy a dar cuenta realmente de que no solamente no estamos solos, sino que todavía hay una diversidad muy buena andando cinco minutos de nuestra casa. Uy, ¿y cómo ves tú?, porque no sé cuántos años lleváis haciendo entre el grupo de anillamiento y la asociación, ¿cuántos años lleváis, digamos, trabajando así con actividades, talleres, con la gente? Pues mira, oficialmente llevamos veinticuatro años, creo. Veinticuatro años. Veinticuatro años. Extraoficialmente, pues claro, antes de ser un grupo oficial, un grupo de anillamiento oficial, pues claro, nosotros por nuestra parte nos juntábamos para hacer otras actividades sin ser oficiales, ¿no? Pues no sé, desde los años ochenta y tantos, y ahí vamos metidos con esta pelea tan ilusionante, ¿no? Y consiste en, para nosotros consiste en irnos superando y ir dedicándole con distintas herramientas esa posibilidad al resto de la sociedad que no conoce este mundo. Claro, yo en estos veintitantos años que lleváis, yo te quería preguntar, ¿has notado a lo mejor un cambio de cómo se acerca la gente a las actividades que hacéis? Si la gente se interesa más por el medio ambiente, si la gente respeta más, cuida más el medio ambiente, o si ha habido un cambio un poquito en cómo se va acercando la gente y en si se cuida más o no se cuida más el medio que nos rodea? Bueno, pues mira, nosotros donde más hemos notado de forma positiva, vamos a decir, la forma de ver las cosas o la forma de actuar el día a día, lo vemos en la población escolar. Salen o están, aunque no sea la normalidad, la generalidad, a título personal nuestro, hemos comprobado que hay un mayor volumen de concienciación en los centros educativos. Aunque venimos reclamando desde hace mucho tiempo una asignatura o algo que tenga que ver con la educación ambiental, nosotros ya hemos venido observando que por iniciativas de las direcciones de los centros, los mismos profesores, las asociaciones de padres, incluso a título particular padres o gente relacionada con los centros educativos, pinchan, insisten y eso redunda en que haya más conciencia o más demanda o más interés y se genera una inercia en ese colectivo. ¿En el resto de la ciudadanía? Pues por desgracia, yo soy o me considero muy perfeccionista o me gustaría que se hubiese avanzado muchísimo más, pero los pasos que estamos dando como país, como sociedad, todavía deja mucho que desear. Todavía en la cabeza de un español de a pie, el tema ambiental, el tema de conservación, el tema de la ecología como forma de ver las cosas del día a día de vivir, es como un esnovismo, es como una cosa de fliki, una cosa de moda, una cosa de reciente y no es por ahí por donde deberían de ir la situación. Nosotros tenemos que ver nuestro entorno, nuestro patrimonio natural, nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad como el futuro, en el sentido en el que si nos lo seguimos cargando como llevamos décadas haciéndolo, va a redundar, bueno, ya está redundando en nuestra contra, en nuestro bienestar, en nuestra supervivencia como especie y no nos estamos dando cuenta, hablo en general, ¿no? Sí, sí, sí. Y como país lo veo todavía con falta de mucha cultura. O sea que al final, lo hemos hablado aquí varias veces en el programa con otras personas, divulgadores, que al final es la importancia que tiene el trabajar y el intentar educar a chavales de cuanto más jóvenes mejor, ¿no? Total. Y que hablábamos, por ejemplo, de los grandes divulgadores, incluso ya hace muchos, muchos años, Félix Rodríguez de la Fuente, los programas que él hacía, al final los que más los veían en la televisión eran los niños pequeños, ¿no? Los niños que ahora tenemos 40, 50 años eran los que veían los programas de Félix y los que se mentalizaron un poquito sobre la importancia del cuidado, la conservación y sobre todo, pues, vigilar un poquito y conservar el medio ambiente, ¿no? Así que me alegra que coincidáis también, la mayoría de las personas con las que hablo coincidís en la importancia de trabajar y de tener charlas y talleres con gente joven, sobre todo. Es que es, o sea, un niño imita lo que, porque de forma animal que somos, hace lo que ve o donde convive o con quien convive. Entonces, si tú te mueves o naces, tienes la suerte o la desgracia de nacer en un círculo, en un entorno en el que predomina una cosa, esa persona, salvo que sea un bicho raro, como se suele decir, está predestinada a que en su genética, en su comportamiento tenga un gran porcentaje de esa actuación. Entonces, valiéndonos de esa hipótesis, si tú a un niño le das unos valores y unas formas, unas herramientas para vivir, para trabajar, para comportarse, cuando esa persona vaya creciendo, no le va a suponer nada extraño, nada diferente, porque es lo que hay. O sea, no hay otra forma de vivir o de convivir o de hacer. Entonces, eso es la premisa que nosotros, y creo que todas las personas que formamos y que divulgamos, es en lo que nos basamos para intentar llegar a que dentro de no se sabe cuándo, el tanto porciento de personas con un tipo de mentalidad, un tipo de saber estar o de saber hacer, sea mayor que lo que nos interesa. Oye, nos decías que hacéis actividades por toda la provincia, como se nos está echando un poquito de tiempo encima, no sé si puedes contarnos próximas actividades o talleres que tengáis planeados, o dónde puede enterarse la gente, así en redes sociales o en la web... Pues mira, acabamos de terminar un proyecto, lo terminamos justo el día 31 de diciembre, un proyecto en el que ha colaborado el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que es el que dices que participaste tú. Fueron, si no recuerdo mal, seis o ocho actividades de diferente temática, pero ahora mismo tenemos en marcha un proyecto que durará hasta que termine el invierno de seguimiento de aves invernantes a través del anillamiento científico y damos la posibilidad de que un grupo reducido de personas se apunten y de forma gratuita nos acompañen durante un rato en una de nuestras jornadas de anillamiento que las estamos realizando cada 15 días. Este sábado pasado hicimos la última y es decir, dentro de aproximadamente 14 días, siempre suelen caer en fin de semana o sábado o domingo. Animo a los oyentes, a los que nos sigan, primero a que nos sigan por las redes sociales para ver nuestra actividad y de nuestro calendario que tengamos previsto y, segundo, para ver resultados y fotos chulas que solemos colgar. Entonces, ahí, en las redes sociales, solemos colgar con la mayor anticipación posible cómo participar. Muchas veces es solamente ir y ya está, y otras veces se tienen que inscribir porque, bueno, pues que así lo demanda la actividad. Y de esta forma, pues el anillamiento como una cosa muy, 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 muy técnica, pues lo ponemos a disposición de cualquier persona para que asista en primera, mejor dicho, en primera persona en una jornada de campo. Y ahora también, dentro de ya muy poquito, vamos a comenzar con los coles en determinadas localidades que esos, evidentemente, ya tienen su información de primera mano cuando les va a tocar o el calendario que tienen. Y hasta, creo, recordar que hasta el mes de febrero o marzo no empezamos, eso lo lleva a tu compañero, no empezamos con actividades de voluntariado ambiental. Es decir, echar mano de personas que quieran colaborar para conseguir un objetivo. Y se me ocurre que estamos intentando… Este proyecto que te voy a hablar ahora, creo que lo vamos a comenzar en marzo. Y es que llevamos dos años ya con un proyecto de restauración de un tramo de una cañada, de una vía pecuaria, de una cañada real por la zona de Brihuega y alrededores. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos diseñadas tres o cuatro actuaciones de cara al voluntariado, de cara al público, y que si les gusta pasar un ratito y echarnos una mano y ayudar, pues bienvenidos sean. Ah, pues estaremos atentos. Oye, una pregunta que tenía yo por aquí apuntada, porque yo he leído por ahí que la asociación al final nació de un pequeño grupito que había en Brihuega y luego ya se ha ido extendiendo, ¿no?, por toda la provincia. No, 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 no. Lo de Brihuega, si te ha salido por ahí o sale muchas veces, es porque una gran parte o una parte considerable de actuaciones de distinta índole, las realizamos en Brihuega, en la comarca de Brihuega. Llevamos muchos años con distintos proyectos en los que a algunos de ellos todavía le damos continuidad y por eso te saldrá Brihuega. Pero hemos trabajado o seguimos trabajando prácticamente en toda la provincia. Hemos trabajado y seguimos trabajando en el Parque Natural del Río Dulce, hemos estado muchos años en el corredor de Lenares en la zona de Azuqueca, en la reserva ornitológica. Sí, sí. Hemos trabajado en muchas comarcas, ¿no? Pero donde más tiempo llevamos es en la comarca de Brihuega como asociación y dentro del registro oficial de asociaciones. Y lo que pasa es que luego, pues, en función de nuestra disponibilidad y del técnico o de los monitores que tengan tiempo libre, pues ahí destinamos nuestro tiempo y nuestro conocimiento. Oye, pues, Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros y habernos explicado un poco más sobre la asociación. Yo creo que ya todo el mundo sabrá un poquito más sobre el nombre y por qué el nombre que le disteis a la asociación y al grupo. Y espero veros en otra de las actividades que tengáis. Y, oye, cualquier cosilla que queráis vosotros anunciar, cualquier evento, actividades que queráis anunciar, ya sabéis que tenéis aquí vuestra casa para, en cualquier momento, darnos un toque y charlar y anunciarlo desde aquí también, ¿eh? Bueno, pues yo solamente para terminar quería recordar a cualquier persona que nos esté escuchando o que nos oiga luego en el futuro que en cualquier buscador de Internet, tecleando este nombre tan raro como es Aegitalos, se puede acceder a cualquiera de las redes sociales que llevan los compañeros y que funcionan perfectamente para que nos sigan, sepan de nosotros más, de nuestras actuaciones, de nuestras posibles y futuras actividades y proyectos. Y, bueno, pues les animo a que se acerquen a nosotros, que nos conozcan, incluso si quieren, pues que se asocien. Que somos una ONG ya bastante veterana y que nosotros nos hemos encantado de llevar allí a cualquier parte, a cualquier riconcito de la provincia, cualquiera de nuestras aportaciones. Eso es. Oye, pues yo también lo tengo publicado también en las redes sociales de aquí de la radio, en Radio Arrebato, tenemos el nombre de la asociación, tenemos la página web y algunas de las redes sociales, sobre todo tengo por aquí Facebook e Instagram, así que yo cualquiera que se pase por la web de Radio Arrebato también puede ver el nombre, ver cómo se escribe y contactar con vosotros en cualquier momento. Perfecto. Muchas gracias por todo, Miguel Ángel, y espero pues vernos o escucharnos en algún otro momento. Pues muchas gracias a ti, a vosotros por el interés y sobre todo pues darnos la oportunidad de llegar a más gente que por este medio puedan enterarse de que existimos y que es lo que hacemos. Perfecto. Oye, pues muchas gracias y que pases buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Buenas tardes. 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 de salida y nos vemos la semana que viene el miércoles que viene, el día pues creo que será ya 24 así que hasta dentro de una semana chicos hasta luego, chao, chao, chao 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 4 y 4 y 4 y 4 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 6 y 6 y 6 y 6 y 6 y 6 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7 y 7 y 8 y 8 y 9 7 y 8 y 8 y 9 10